¿Sabías que el condado de Montgomery es el segundo más afectado del estado de Maryland con casos confirmados de COVID-19? Han sido más de 21,280 habitantes contagiados, de los cuales 794 han fallecido. Y desde el mes de agosto, el 74% de los contagiados confirmados pertenecen a la comunidad latina. Por esta razón, Identity invita a las familias del condado de Montgomery a acudir de forma gratuita y hacerse la prueba del COVID-19 en uno de los centros que ha dispuesto el estado para ayudar a evitar la propagación de este virus. Solo debes comunicarte a los números que ves en pantalla y nuestro personal te orientará y acompañará en el proceso. Y si no cuentas con un seguro médico, te ayudamos a aplicar por uno, así como asistirte con otras necesidades como comida, aplicación para cupones de alimentos, asistencia para el pago de renta, además de brindarte toda la información necesaria para tu tranquilidad, la de tu comunidad y para mantener a salvo a toda tu familia. Somos Identity, sirviendo a la juventud y a sus familias.